bien el router que vamos a utilizar como repetidor de wifi es el que tenemos acá al frente estos son los últimos modelos que ofrecen tanto de la compañía claro y de la compañía entel este es la compañía entel lo adquirí hace unos meses nada más pero lamentablemente su servicio es muy lento a pesar de que tengo buena señal no y el led está en color celeste este led va a cambiar cuando nosotros lo utilicemos como repetidor de wifi se va a poner en un color verde bueno ya lo iremos viendo en el transcurso del vídeo aunque este servicio ya ya le di de baja pero aún sigo teniendo línea imagino que ya en el transcurso de los días eliminarán mi contrato por completo ok entonces el primer paso a realizarse día lo siguiente vamos a dar la vuelta a nuestro router por la parte posterior ok y nos vamos a situar en este pequeño orificio donde dice reset ok vas a conseguir un objeto perdón vas a conseguir un objeto que ingrese acá ok lo más rápido posible puede ser un palito de fósforo ok entonces vas a presionar ahí por tres o cinco segundos una vez que presiones por tres o cinco segundos este led de acá que es del encendido del apagado va a empezar a parpadear cuando ya se haga recetado por completo esto nuevamente quede estable ok entonces al realizar ese proceso por defecto el nombre de tu wifi está en la parte posterior del router bien acá dice ente el hogar y donde dice wifi password eso sería tu contraseña no e inclusive si no quieres anotar la contraseña número por número la otra por letra lo puedes escanear por medio de este código qr con tu teléfono y así te obtendrás la contraseña bien entonces ella para el siguiente paso lo que vamos a hacer es retirar la tarjeta sim como se pueden observar ahí está la tarjeta sim entonces lo vamos a retirar ok una vez ya retirada la tarjeta sim nuestro router se pone en color rojo ok y no vamos a tener ninguna barra de línea entonces ahí viene el siguiente procedimiento bien este es el cable del internet que vamos a amplificar la señal para utilizarlo como repetidor de wifi este ya contraté otro operador y lo que vamos a hacer es amplificar la señal bien entonces vamos a dar la vuelta a nuestro router nuevamente por la parte posterior ya por la parte posterior de nuestro router tenemos cuatro puertos ok que es para el cable ethernet lo que vamos a utilizar y ya viene diseñado exclusivamente estos routers el último puerto el 4 no sé si pueden observar no a dice lan 4 es la juan este sucesivamente para utilizarlo como repetidor de wifi entonces este cable que tiene internet ok lo vamos a conectar ahí ok ya lo conectamos ahora vamos a verificar como podemos observar ya tenemos ya tenemos señal el de acá nos indica que tenemos señal ya se puso el led de color verde a comparación de anterior que estaba en color azul entonces una vez que ya está de color verde eso quiere decir que ya tenemos wifi ok y como lo hemos reseteado por defecto como ya le indique el nombre y la contraseña del wifi está en la parte posterior de tu router ok pero obviamente esto no no se ve tan personalizado en el primer comentario fijado te dejo el link donde realice un vídeo cómo cambiar el usuario y contraseña paso a paso por otro lado te recomiendo que utilices estos tres estos tres puertos de cable ethernet como por ejemplo ya sea para un televisor o para una pc no algo algo fijo ok y así evitas pues que tu wifi se sobrecargue cuando cuando conectes varios dispositivos entonces aprovecha estos estos puertos que tienes para conectarlo y así pues evitas que tu sistema se sobrecargue y tu wifi se ponga demasiado lento bueno eso es todo si te gustó el vídeo de la manito arriba suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones si tienes alguna sugerencia o duda tienes mis redes sociales o si no déjame tu comentario nos vemos en el próximo vídeo